¿Sabías que la pirámide más grande del mundo se encuentra en México? La gran pirámide de Cholula está ubicada en el municipio de San Andrés Cholula, en el estado mexicano de Puebla, y es el basamento piramidal más grande del mundo, con 450 metros por lado. Es considerado el sitio arqueológico más grande de una pirámide que existe en el mundo hoy en día. Sus dimensiones en su base son cuatro veces más grandes que otras pirámides alrededor del mundo y su volumen es casi del doble. No se sabe con precisión la fecha exacta en la cual se comenzó la construcción, pero la mayoría de los estudiosos y arqueólogos coinciden en que comenzó a construirse en el año 300 antes de Cristo, y que tomó más de 700 años en ser finalizada. Está ubicada en el municipio de San Andrés Cholula, en el estado mexicano de Puebla. Se estima que su construcción se dividió en cuatro etapas y que fue sometida a al menos nueve modificaciones menores. A la llegada de los españoles al mando de Hernán Cortés, se encontraba abandonada y cubierta de vegetación, es por esta razón que los españoles no se percataron de la gran construcción. Tiempo después se dieron cuenta de que debajo de ese montículo se ocultaba una enorme estructura de carácter religioso, y fue por esta razón que en la cima de esta pirámide fue construido el santuario de Nuestra Señora de los Remedios en 1594. En su proceso de evangelización y conversión al cristianismo, la Iglesia Católica construyó este templo como una forma de sobreponer la religión católica sobre cualquier tipo de religión prehispánica en la región. La Gran Pirámide de Cholula, dedicada a Chikonauquiawit, o Dios de las Nueve Lluvias, tiene la apariencia de un cerro piramidal, debido a que está compuesta por una serie de pirámides superpuestas una sobre otra. La construcción forma parte de la zona arqueológica de Cholula, en los municipios de San Pedro Cholula y San Andrés Cholula, Puebla. La Gran Pirámide de Cholula es un enorme complejo arqueológico de gran magnitud, una maravilla de la cultura prehispánica y un patrimonio arqueológico del mundo.